2, 2, 1, 2, 1... Si el origen está en Borcuta, Pantheon tendrá esa base bien protegida. Nos acercaremos a baja altitud y aterrizaremos a varios kilómetros. Después sigues tú, Ser. Entonces, tengo que caminar a la base, infiltrarme y conseguir un uniforme de Pantheon para mezclarme. Pan comido. Como a ti te gusta, explora la base cuando estés adentro. Hay que saber qué defensas tienen y qué puedes hacer para debilitarlas. Un sabotaje. Creo que lo disfrutaré. Cuando estén sin defensas, nosotros podremos entrar. Tendremos que buscar y asegurar el origen. ¿Estamos listos? Siempre lo estoy. Hay una fuerte presencia militar. Parecen de Pantheon. ¿Puedes entrar? Ya ingresé al perímetro. Debo encontrar un uniforme. Manténnos al tanto. Creo que él servirá. Ey, por fin volvió. Tendrán que reabastecer y cargar todo de nuevo. Avísenle. Cambio y fuera. Marshall, ya estoy uniformada. Ahora voy a hacer reconocimiento. Soy todo oídos. Adelante. Un helicóptero de ataque aterrizó en una zona cerrada abajo. Creo que puedo ponerle una carga. Si es que puedes acercarte. Están a punto de darle mantenimiento. Tal vez pueda alterar el suministro de combustible. Tal vez puedas añadirle algo de agua. Hay una estación de seguridad. Quizás pueda persuadir a uno de los guardias. ¿Otras opciones? Probablemente. Aunque parece que van a cargarlo. Es una vulnerabilidad. Por supuesto. Veo su lanzamisiles. Parece cargado. ¿Estás pensando en colocar cargas en esa cosa? Tal vez. O podrías sabotear las ojivas que no están cargadas y convencerlos de cambiarlas. Si puedes hacer que alguien lo haga, adelante. Es una posibilidad. Tienen una antena satelital impresionante. Sí. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y si colocas una carga en la antena? O podría cortarle la electricidad. Debe estar conectada a un generador. ¿Otras opciones? Veo a alguien en la ventanilla de seguridad. Una charla podría ser conveniente. Cuando neutralices los tres objetivos, podremos entrar. Y Zed, mantente alerta del origen. Está en alguna parte de esa nave. Ahora tengo que hacer lo mío con el cerrojo. Buen día. No debería dejar el cuerpo por ahí tirado. García dijo que hay algún tipo de sistema de túneles debajo de la base. Podría colocar esto en una de sus defensas. Encontré algo. Parece una especie de formulario de autorización. Parece útil. Podría colocar C-4 aquí. Como digas, pendejo. Coloqué explosivos en la carga. Ahora encontrar algún bobo que cargue esa bomba y su nave. Hola. Necesito llevar un cargamento al helicóptero. Es urgente... Claro. ¿Tienes formulario? Ok. Avísale a los muchachos. Perfecto. Ahora decirle al operador que puede cargar el helicóptero. ¿Ya podemos cargar esta mierda? Ya era hora. Manos a la obra. Marshall, les dejé un lindo regalito en su helicóptero. Hoy es Navidad en Borcuta. Buen trabajo. Ahora darles a los misiles y a su radar. Esto me servirá para cortar algo. Se informa que se espera que la nieve hiciera precisamente durante el día. La visibilidad será limitada. Dile al sargento Whitman que se lo tendré listo. Fuera. Recibido. ¿El sistema de radar sigue en funcionamiento? ¿Hasta dónde sé? ¿Por qué? ¿Acaso algo anda mal? ¿Basura? Podría ser. Sigo intentando comprender toda esta mierda. Parece que hicieron una simulación de ecos de radar o lo que eso sea. Desactivan el radar para ejecutar la simulación. Códigos de error. Interesante. Aquí dice que el código 11A es fallo de sistema. En la radio mencionó a un tal sargento Whitman. Eso podría servirme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿En serio? ¿Por qué es que recién me entero de esto? ¿Fue más específico sobre qué quiere? No me sorprende. O eso creo. Es la primera vez que hago una de esas. Esperaré tu señal para comenzar con la simulación. Me ocupé del radar. Le dije al operador que hiciera una simulación de ecos. ¿Simulación de ecos? No nos verán venir. Eso me gusta. Ahora los misiles tierra-aire. No nos verán gracias. ¡Gracias! Me servirían más de estos. ¡Ey, ey! ¡Carne fresca! ¡Idiota! No es nada personal. Aquí a cada rato hay gente nueva. Acaban de llegar. No hay razón para precipitarse. Parece que ese cargamento de ojivas proviene de Bielorrusia. Es una orden de instalación de nuevos chips para las ojivas. Modelo GSX-78. No tienen programado instalar las nuevas ojivas hasta mañana. Quizá pueda apresurar las cosas. A ver, dime qué sabes sobre estas ojivas. Esta es la primera vez que te veo por aquí. Claro, pero todavía no están listos. Bueno, ya que estás al tanto, ¿cuál es la mejora? Ok. Veré qué puedo hacer al respecto esta tarde. De acuerdo. Haz lo que quieras. La hora es la primera vez que he estado rechando. ¡Bien! ¡Bien! ¡Avita media! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podría cortar estos cables. Sabotee sus misiles. Bien hecho. Ahora tendrás que hacer que el guardia cambie las ojivas activas por las saboteadas. ¡Suscríbete! 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 ¿Me escuchan? ¡Mira quién volvió! Bueno, está bien. Voy a instalar las nuevas ojivas de inmediato. Terminé con los objetivos Y no hay rastros del arma Deben tener una estación de seguridad Tal vez puedas usar las cámaras en el interior para hallar el arma Y ahí entramos disparando Atención, que no esté servicio activo, repórtese de inmediato para sus líderes de protón Veo un aumento de movimiento por ahí Estoy en la terminal de seguridad Espero, está bloqueada con otro código La base está asegurada, estamos en código verde ¡Suscríbete al canal! Entré Ayer en la mañana, comandante La verdad, no es suficiente tiempo para... ¿Tiempo? Sí, el riesgo de contaminación Yo determinaré los riesgos Comandante ¿Qué es? Hicimos lo que vinimos a hacer El arma fue enviada Evacuemos antes de que la CIA o los soviéticos se enteren que estamos aquí ¿Queda claro? Sí, señora Las cosas han estado tranquilas por aquí, pero creo que eso cambiará pronto Ven conmigo Malas noticias ¿Qué ocurre? Movieron el arma Escuché a Harrow confirmarlo ¿Quién está ahora? Acabo de verla en las cámaras En un laboratorio Seguro es subterráneo Dios Bien, nuevo plan No nos iremos sin nada Volaremos todo y capturaremos a Harrow Y Leza Quiero hacerle unas preguntas Buscaré la forma de llegar abajo En movimiento Seb, es hora de desactivar este radar Con gusto Oye, tipo del radar ¿Me recuerdas? Sí, sí La simulación de Echos está lista Whitman, procedemos Apuesto que sí Iniciando Arcus 1 Detecto un helicóptero volando rápido al noreste ¿Me copian? ¿En serio? No Estoy haciendo una simulación justo ahora Parece ¡Los están disparando! ¡Ah, explosas! Hola, de tarde, ¿qué? Seb, nos pasamos a la base ¿Cómo van las cosas ahí? Voy hacia el punto de encuentro Creo que sé cómo llegarás a Harrow Es lo que quiero escuchar ¡Disparar el homicid! ¡El de poder! ¡Los homicid! ¡Sed! A tus órdenes ¡Abre el camino! ¡Derribada! ¡Tienes que derribar el helicóptero! ¡Entendido! ¡Tengo contacto! ¡Me disparan con armas de pequeño calibre! ¡Hay tiradores abajo, Kesh! ¡Mátalo! ¡Fin! ¡Refekin! ¡Refekin las azoteas! ¡Entendalos! ¡No! ¡Amén haces en espacio! ¡Nátalos! Nuestro techo está a la izquierda. ¡Tragaluces! ¡Reniciódalo! ¡Bien! ¡Salió un tipo de ahí! ¡Eliquídanos! ¡Bien hecho! ¡Hay que bajar! ¡Kace, sígueme! ¡Adler, tú sigue a Kace! ¡Tras de ti, Kace! Justo a tiempo. Necesito algo de ayuda. La entrada subterránea está a otro lado de la base. ¡Tú veas adelante! ¡Adelante! ¡Oscila, cubierta! ¡Cubierta! ¡Aliados muertos! ¡Vamos! ¡Mátenlos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Adiós! ¡Adiós, lanzan todo lo que tienen contra nosotros! ¡Hara, intenta ganar tiempo! ¡Adiós! 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 R.C. de Pantheon, en camino. ¡Listo! R.C., weren't好好場 mana! ¡Guard�! ¡Habajo! ¡Súpera esto! ¡Despejado! ¡Entremos ahí! Yo me aseguro de que Harrow no retroceda ni escape por otro lado. ¡Vemos por otro lado! Bien. Félix, entraremos bajo tierra para buscar a Harrow. ¡Félix! Félix, te estás entrecortando. ¿Me escuchas? Te escucho a la perfección. Jane, ¿qué carajo? ¿Qué estás haciendo? Bajen las armas. Puedo ayudarte a ti y a los tuyos a salir de aquí, Troy. ¡Te sigo, Case! ¡Fantion, adelante! ¡No le gusten! ¡Puedo atender el enemigo aquí! ¡Estás al desacierto! ¡Ya has desplegado! ¡Ven aquí! ¡Oiga a ti! ¡Ya! ¡La nada! ¡Fuelto! Hay que ir en los botones, y hay que ir en los botones. ¡Encuentrote! Leo a uno. ¿Tú me han visitado algo? ¡לmón! Estamos avanzando. No podemos darle más tiempo a Jay. Eres el astro, pero esta vez no sabes lo que te esperas. Mejor haz media vuelta antes de que alguien salga herido. O peor. Podemos, ¡vamos! ¡Escopeta! 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 ¡Sigamos las flechas! ¿Sabes cuál es tu problema, Troy? Eres demasiado terco. Te niegas a ver el panorama completo. No tienes la menor idea de lo que está pasando. Trasé de advertirte, pero no hiciste caso. Última oportunidad, Troy. Puedo sacarlos de aquí con vida. Yo puedo darte esa misma opción, Jake. Siempre admiré tu coraje. ¡Ojo con el cañón automático! ¡Escopeta! 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 ¿Por qué mueran los tisnes, Polio? No podemos cambiar este final. ¡Suscríbete! ¡Porques! Los caminos siempre se cruzan, ¿cierto, Case? Asumo que el Dr. Cuset los trajo hasta acá. Sabía que nos decepcionaría. Pero las circunstancias inusuales crean alianzas inesperadas. Estoy segura de que lo saben ahora. Te respeto, Case. En serio. Te esfuerzas mucho en el trabajo. Tienes principios. Tal vez ya no lo creas, pero... Yo también soy así. Todo depende de la perspectiva. No, así que ahí pones el límite, Case. La naturaleza del arma. Porque ha de importar la forma. Si protege nuestros valores. Y si matas a una persona con esa arma, pero terminas salvando a todos... ¡Calma! ¡Calma! Mátame o llévame, Troy. Nada de lo que hagas detendrá esto. ¿Sabes qué odio que me digan qué hacer? Félix, prepárate. Vamos de regreso a la torre, con una invitada. Tuvimos suerte ahí abajo. General Sainz, Glukesbeth. Todos somos responsables de nuestra suerte. Eso incluye a Haku. No sabemos a dónde enviaron el arma. Nos consideraré con suerte cuando Jane empiece a hablar. Si lo hace. Hablará. De una forma u otra. Te lo aseguro. Estamos camino a casa y ya puedo sentir que tenemos una soga en el cuello. Lo que no sabemos es cuándo nos colgarán. ¿Quién es esta persona que traemos de vuelta? No quiere hablar. Tiene una cara de sea algo que tú no sabes. Antes me parecía bonita. Qué cosas. Tal vez debía imaginarme esto. Ella estaba cambiando y yo no cambiaba con ella, pero no distinguí la diferencia. De verdad no puedo entenderlo. ¿Cuál es el motivo? Era una patriota siguiendo los pasos de sus padres, que también estuvieron en la CIA. Eran su inspiración. Creían en la misión. Ella jamás los decepcionaría. Hay algo que no encaja. Hasta la vista, baby. Eran su inspiración. Un saludo. ¡No! Gracias por ver el video.